Soy Manolo García, servidor. Era lo que me mantenía despierto. Su rastro de tesoros sin encontrar respuestas. Bajo la alegre luz de la mañana llego en el paso. Como pasa una señal de tráfico en esas carreteras del diablo. Donde a veces aún me siento como un burro amarrado a la puerta del baile. Llegaron a los tiempos que he pasado como vidas de monjes en monas de Dios. ¡Ah! 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 Un año y otro año, tanto tiempo, tanta altura de agosto me cumple. Un viento cálido del sur llegó del mar profundo sur y fue en él arrepiando un año y otro año. Un día supe que buscara, era lo que me mantenía despierto. Su recompensa cierta, haciéndome preguntas, al barrer mis espolones en polvo. Llegó un viento del sur, tú venías en él, venía tu calor Y lo que fue ese calor, llegabas alegre en un resor A ese vertedero de sombra, en que a veces nos empantanamos Llegaste en una luz Para solos días, tu deseo de horizonte, de azúcar, el profundo azul Un año y otro año, tanto tiempo, tantas lunas de agosto me cumplen Un viento cálido del sur, llegó, y tú llegaste en él, y llegaste anhelando Un año y otro año, tanto tiempo, tantas lunas de agosto me cumplen Un año y otro año, tanto tiempo Un viento cálido del sur, llegó, del mar profundo sur Y no hay ley, largueando, anhelando horizonte Un año y otro año Un año y otro año, tanto tiempo, tantas lunas de agosto me cumplen